Las personas quienes forman parte del programa Puente al Desarrollo del Instituto Mixo de Ayuda Social podrán participar de las ferias informativas que tendrá el Instituto Nacional de Aprendizaje la próxima semana. Las actividades serán el miércoles 20 de julio de 8 a 4 de la tarde en Villaligia, en Pérez Celedón y el jueves 21 de julio de 9 de la mañana a 4 de la tarde en Río Claro. Estaremos llevando a cabo una feria informativa para las personas beneficiarias del programa Puente al Desarrollo en nuestras sedes de Pérez Celedón y Río Claro. El próximo 20 de julio a las 8 de la mañana en Pérez Celedón y el próximo jueves 21 de julio a las 9 de la mañana en Río Claro. El objetivo de estas actividades es que las personas beneficiarias conozcan los cursos y las carreras que el INAH ofrece. De esta manera estaremos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona sur. Para más información pueden llamar a los números telefónicos 2771-3945-2789-9016.